Los presos en California, desde las cárceles, los reclusos, ahora con los beneficios de desempleo, se robaron cuatrocientos millones de dólares. Como no había un control y como el gobierno de California no tenía bien controlado ni organizado el departamento de desempleo, pues desde las cárceles todos estos reos y delincuentes empezaron a aplicar por desempleo. Y obviamente les llegaban los cheques. Cuatrocientos millones de dólares de sus impuestos y de los míos terminaron en manos de delincuentes que están en la cárcel. Un fraude histórico que están analizando, que ya dijo el gobernador y dijo el fiscal de California están corrigiendo porque cómo les parece? ¿Por qué se produjo el robo? Porque ellos aplicaban y no había un departamento que chequeara o que revisara Pepito Pérez, este dónde está, dónde vive? Ah, no, con el departamento de justicia o con el departamento de cárceles. No, este tipo está en la cárcel. ¿Cómo le vamos a dar desempleo? No había alguien que que vigilara esos datos. Ahora ya lo están haciendo. Por eso ahora escuchamos de tanta persona que están deteniendo por estas bandas que estaban robándose los cheques de desempleo. En total, los registros muestran que alrededor de 31 mil presos solicitaron beneficios. Alrededor de 20 mil 800 de esos presos recibieron alrededor de 400 millones de dólares. Increíble, increíble. Gracias.